Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí está Mark, y sean bienvenidos acá a un nuevo video de Super Mario Maker 2, semana Super Experto. Ya saben, modo repito, porque perdimos. Así como diría, como repito, pues vamos a darle a iniciar. No están bien nada, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Repito, vamos para allá. Primer nivel, 15 varios, por favor, no quiero otro repito. Es lo único que pido, no quiero otro repito. Carga, gracias. Y se va a quedar que justo se cae el internet. World 4, algo, autoavance contra jefes, japonés, miedo, miedo, miedo. Un poquito, vida. Gracias. No te creo. Eso fue pura mala suerte. Pura mala suerte. Adiós. ¿Qué es esto? Cuidado con los fantasmitas. Muere. Un poco de miedo me da. Uy. Pum. Ah, perfecto. No avanza. Avanzamos. Pam, pum, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pero, golpealo. Ya, pasamos. Adelántate. Voy a abusar. Sí, así tengo que matarlo. No me golpees hacia abajo. Yo nomás te puedo golpear. Ay, 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 ay. No, no, no. Uh. ¿Cuántos golpes son? No me tires pa' abajo. Ah, si tan solo tuviera a Mario... A Mario Foguito habría sido mucho más rápido. Je, 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 je. ¿Cuándo juegas en Mafia? No creo que he jugado. Así que no puedo opinar sobre el juego. No creo que no tomé la moneda. Porque habría perdido una vida. Mario number one. Eh, no está malo el nivel. Le va a dar genial. Perdí hartas vidas. ¿Por qué? Porque no alcanzaba a pasar por abajo. Dije... Es que sabía que no lo iba a conseguir. Entonces dije, mejor paso por... Me hago por el camino y se acabó. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ok, hay que matar a un Bowser Jr. Solamente hay uno. Es el 8-4. A ver qué onda. Uh. ¿Por arriba? Quería ver si podía... Pasaba y sí lo pasaba. Ahora por abajo a ver qué onda. ¿En serio? No va a llegar. Ahora. Vámonos. Mucho más fácil por arriba. Espero que no necesite las dos llaves. Sin checkpoint porque... Puerta. Pam, pam. Otra vez. A elección. Exactamente lo mismo. Me va a caer por arriba. Interesante propuesta. Uy, el pinchito. Por favor. Uy. Uy. No sé por qué va a haber una puerta. Si era una tubería. Avanzamos. Uy. Una vida. No sé por qué el de arriba está siendo... Mejorcito. Cero checkpoint hasta el momento. No, gracias. Y acá abajo. Creo que menos peligrosa está. Ab北 A��balo. No sé por qué. Es lógico me gusta más. La silencia no más ¿Tiene condición? ¿No hay checkpoint? ¿No? ¿No tiene checkpoint no más? ¿Por qué tiré la cámara esta vez así acá? Se me olvidó. Siempre lo dejo acá abajo. Por si hay condición o algo. Bueno, si hay condición. La condición es el de matar a Bowser Jr. No lo había visto. Ok. Más o menos Sí. ¿Igual es el otro? Tengo que revisar los dos. Tengo que empezar todo esto de nuevo. Por favor. Voy a matarlo con esto de todos. Los mataré a todos. Súbele. Súbele, bro. Súbele. Bien. Tres. Nintendo debería darle más prioridad a que los niveles con más geniales estén en los Mario. Sin fin. ¿Qué es el final? Me entró la curiosidad que abre la otra parte. ¿Curiosidad, curiosidad, curiosidad? ¿La curiosidad matará a Mario? Pues no. Muy bien. Premio a Mario. ¿Qué habrá por el otro lado? ¿Habrá vidas? ¿Habrá vidas? Dame vidas, bro. Dame vidas. ¿Eh? Ah, bueno. Me sirve. Me sirve. Vámonos. Catorce, Mario. Avanzamos. Tenía pensado raparme la cabeza. ¿Se imaginan? Ahí. Mark Calvo. Eh, no era mal nivel. Si no fuera por el tema de la condición, habría puesto un checkpoint. No sé, quizás después el segundo tuvo. Bonito nivel. Tercer nivel. Catorce, Mario. Let's go. Le llegó, le llegó, le llegó. 1-3, otro de Super Mundo, de Forge King. Ha tocado harto de Super Mundo. Y no hemos ganado casi nada de vidas. No confío en mis habilidades. No ¡Paparada Papá! Pa. 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 Siento que son de estos niveles Que se que Lo arruinaré Vámonos Como les dije Bueno, igual me van a dar las tres vidas Pero la vida infinita siempre es impresionante, ¿no? Y cool el nivel Cool, 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 cool Avanzamos Lo divertido que fue lo uno que iban a tres Justo Le llegó, le llegó Cuarto nivel Let's go Tunnel Wilt Uno A ver, a ver, a ver Good luck Me desea buena suerte y mira como partimos Un minuto y medio ¿Por qué se frenan? Confié Que iba a haber algo abajo Casi me caigo Nada, nada, nada Nada Recuerda que cuando tienes un objeto No puedes hacer el giro Que genio Mark, que genio Ahí está Oh Oh De arriba había un cabezón cierto de estos. Ah, tengo que encontrar esa moneda sin cuenta, de 10 me acabo de dar cuenta, eh, eh, si me lo voy a llevar mejor. ¿Cómo consigo esta moneda, eh? Ah, me devuelve. Me falta uno nomás. Uno más. ¿Hay una puerta oculta? ¿Para qué es la llave? Ok, nivel superado. ¿GG? Quedé un poco perdido con el nivel. Lo voy a dar genial igualmente, lo voy a dar genial. Era un poquito larguillo el nivel, pero bueno. Quinto nivel. Let's go. 19 Marios. Casi de ponte ya a los 20. Contra jefes. Individual. Hay que matar a un Bowser. Exactamente uno. A ver qué onda. Eh, lo tenemos acá. ¿A lo clásico? ¿Así? ¿En serio? Mucho, mucho más tarde. Ay, qué asquerosidad. Pero bueno, es lo que hay. Las bombas caminan hacia el otro lado. Perfecto. El truco es quedarse en el centro. Para que este sea. No me la juego. Creo que incluso eran 15 golpes. No los conté. No lo voy a dar así, no, tampoco. ¿Qué sé, Mario? Sexto nivel. No fui por la vida porque me quedan 3 segundos. Estoy a Canfield, hecho por Rakim. A ver qué onda. Competitivo, no creo. ¿Competitivo? Está mal hecho entonces el competitivo. Lo bueno es que voy a regresar. Ok, sí o sí es lo mismo en ambos lados. Oh, no. Creo que he llegado a un salto largo Creo que son dos saltos largos y listo Le pillamos el truco Finalmente el truco Finalmente el truco Mirá, esto es el único ejemplo que puedo tener Esa es la distancia que debo estar Esa es la única distancia que puedo estar Bueno Fue bonito mientras duró Sé que no lo voy a pasar El pasar entre dos pinchos en este Mario es pesadilla Por la perspectiva nomás Si tuviera los... ¿Cómo se llama? Si fuera el Mario World quizás hay más posibilidad Porque todas las skins son iguales No hay nada oculto Mirá que tan cerca debe estar Mario Prácticamente la mitad de la nariz Jajaja Dentro del pincho Es bastante Se acabo Era un poquito más Era un poquito más a la derecha Bueno Bueno, vamos a pasarlo rápidamente ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el truco? Mirá, hasta en la descripción te dice el truco Long jump Ahora es cuando aquí ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Bonito, bonito, bonito Y nos llevamos récord Bueno Bueno, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Es que no es así, no No es un así, no, porque es un nivel Para competitivo Eso está oculto para Porque hay niveles competitivos donde no lo puedes pasar No voy a dejar con las ganas Ok Venga, para acá, venga, para acá Ah, no importa Arriba con las ganas Confiaré que va a haber vidas Bonos Segundo nivel Modo Speedrun de una De una quiero los 16 niveles Ahora, ya Aplica The Final Battle Hecho por Ángel Por favor, contra jefes Esta cuestión va a ser más lenta Rápido Speedrun De una Un chiquitito Todas las ganas Listo Adiós Bowser Que la fuerza te acompañe No era malo el nivel El tema es que es un Boss Ratch Y nos llamamos Rekord Tres Minutacos Tres Minutacos Vamos, rápido, tercer nivel Mod Spirron Let's go, let's go, let's go Eh, 11-22 Clásico contra el reloj japonés Va muy bien el modo Spirron Vamos bien, vamos bien Hay una estrella ahí Ja, 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 ja Qué divertido Au Pensé que habían Pensé que habían Cositas ¿Sería no había más enemigos? El nivel más divertido que he jugado en mi vida Rápido, siguiente 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 Modo Spirron activado Vamos No estaba tan difícil No, no, era saber dónde caer Contra el log 50 segundos Llega la meta sin recibir daño Vámonos, 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 vámonos Ya sé que no me va a dar ninguna vida El canalla ¿Quieres tardar un poco más? Ah Creo que no era necesario Creo que era de dónde debo saltar Menos mal que le puso bloque Listo Nivel superado No puedo Detenerme Quinto nivel Vamos, 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 vamos Vamos Ninguna vida Lamentablemente A happy day in the clouds Hecho por Raid A ver, un feliz día en las nubes A ver, un feliz día en las nubes Puede haber visto A ver Puede haber visto Que había abajo Acá está la meta Confiaré Está bien, está bien Ya sé que solamente se puede ganar con Por la tubería Temazo, temazo No, no No, no Me decía que iba a ser como automático Igual acá hay harta moneda Ay, no quería llegar a las cien monedas Vámonos Primo corazón Corazón Siguiente, siguiente, siguiente Rápido, rápido, rápido Rápido Voy a speedrun No puedo detenerme Vamos Vámonos Mario ¿Ve Antártica? ¿Ve a la Antártica? What? No, guardia Alejad Alejad de mí Bestia inmunda Oh, qué buen chiste Loco Qué buen chiste Mira, qué buen chiste Oh, payaso Payaso Me reí mucho ¿Qué me estás contando? Toma Que acaso quieren que Extermine la Antártida Pues lo haré Si me tratan así No habrá perdión Perdón Ok Eh, no estaba malo el nivel le voy a dar corazón, si tan solo no hubiera escondido esa puerta tocol, se hago nuevo record loco like, like, el dedo, el dedo el pulgar, no me vea en las huellas digitales loco después de desbloquear mi teléfono Alan, muchas gracias por el follow el canal que baneaste en youtube es a algún conocido de hoy en la tarde en algún directo de un tal condimento que de en la intriga x de te queremos corazón rojo no, está spameando con letras mayúsculas así que F, F, F F directo la edad aumentada wow, wow wow digo que hay algo no hay nada no importa uuuu ahí llega ah, si, ya de acá de un salto seguro que ahora tengo que regresar interesante, eh, mecánica ok jaja, era para el otro lado para que llegue gravity gravity ah, no había leído el título tía de lógica el que cambia la gravedad resumido, así nomás resumido, así nomás ah, creo que por acá había otro pum pum aparte ahora último youtube ha estado, no creo que lo pueda desvanear porque, ahora último youtube ha estado, cosa se llama? eh, hay canales de youtube que andan promocionando, que andan promocionando páginas de no bíblicas, páginas de dudosa reputación así que así que practicante ahora antes yo desvaneaba, pero ahora no aléjate aléjate ehhh chale ingresamos en la puerta ingresamos en la puerta g creo que soy así, es con las gravedad aumentada Es que acá Ok, una de las dos puertas no me sirve Ah, bueno, es la otra Puerta, no era esa ¿En serio? ¿Qué es ahí? Cuarta Me gusta el nivel Tengo que cambiar la gravedad, sí o sí Creo que hasta el momento no he llevado ningún checkpoint Eso me da miedo Que caiga Prepárate para el salto Sentí el verdadero terror ahí Acá está la meta En el otro lado, sí ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo superado! Bonito nivel No sé por qué bailo Será La tristeza que expresa mi cuerpo Por haber perdido ese Modo experto Me han tocado niveles bonitos Estamos jugando en modo Speedrun Rápido Octavo 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 Octavio 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 ¿Estás malos? Ah, ah, ah ¿Este es un nivel dedicado? ¿A DGR? ¡Ah! ¡No te caigas! ¡Ey! ¡Hay techo! No hay vidas ¿Y cuándo con el análogo? ¡Dame la luna! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué mala lenta acá! ¡Sin caerse! ¡Sin caerse! ¡Sin caerse! ¡Sin caerse! ¡Au! ¡Au! ¡Rápido! 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 ¡Soy rápido! Dijo Luisito Comunica Debo ser rápido ¡Uy! Quería primero golpearme Para después tomar El champiñón Con el Butch Damage Pero se consiguió Ninguna vida Para moi Buen nivel No sacamos récord obviamente Bonito nivel de Carolina De México México con J Ah, no mentira México Va para allá Noveno nivel Spike Stop Hop Speedrun Speedrun Vá, 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 vá Rápido Rápido Sin miedo, sin miedo, sin miedo A la muerte Bueno, ahí tuve un poco de miedo A la muerte Acá ya no Los enamorados Pararararara No menos El enamorado se va Y se fue No me lo he hecho tomar monedas A ver que venga este ¡Pum! ¡Pum! Lo dice el lolito ¡Pum! 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 ¿Me lo llevo? Me sirve ¡Pum! Así hace el lolito Así, así ¡Ey! Es que son unas ratas Fuera todos Fuera ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mueran! Voy a otra vida El hongo El hongo El... Esta cosa estaba acá Dale, dale, dale ¡Vá, te copo! ¡Por la silla! Voy a dejar esto arriba ¡Uff! ¡Cuánto poder, Mark! ¿No llevamos el Pou? ¡Vamos a que Pou! ¡No! ¡Me atacaréis! ¡Dejadme libre! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No hace spin este Mario! Se me olvidó ¡Alto fail! ¡No! ¡No! ¡Una infección! ¡Vámonos! ¡Cool! ¡Ah! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a la muerte! ¡Ay! ¡Meno mal que fui por acá! Eh... ¡Genial! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué tal vos espirran! ¡Ah! ¡Dale, Mario! ¡Corre, corre! ¡Tacota, tacota! ¡Mirror 24! ¡Let's go! ¡Pingman Puzzle! ¡Hasta aquí no llegó el espirra! ¡Porque los puzzles son súper lentos! ¡O quizás no sea un puzzle! ¡De verdad! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, vuelve! ¡No, vuelve! ¡Me faltó uno! ¡No importa! Como juego, papá Como juego Supongo que no era así Pero bueno ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Ya pasa para acá! ¡Te demoras mucho! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué será el peso, Ichens? ¡Ataquen los marcianos! ¡Esto me recuerda un poco a... ¡Ay, ya ve! Supongo que me sirve Ok ¿Tú verías? Me llevo el P porque... Porque puedo ¿Qué vas a hacer, Goku? ¿Aaah? ¿Cuándo es que me en YouTube? Todos los domingos Somos la religión marxiana Un poco más de vuelo Un poco más de vuelo Un poco más de vuelo Aquí el botoncito Me está fallando Si no voy a tener que entregar la tubería No más Última oportunidad Última oportunidad Última Última oportunidad ¡Ay! Pam Pam, pam Oye, esa era buena ¿Para qué me sirve el caparazón? Hmm Bueno, esa es tremendo, Chis Proceda Proceda Proceda, XD Proceda, XD Uy Uy, pasé Listoco Listoco A, gana, gana, gana ¿Cómo era esto? Era ¡Pum! dale como ah si es técnica o no ves no no es técnica ay se me apagó la cámara se había olvidado que lo tenía no no te apagues ya te daré energía camarón ya te daré energía deja que cargue unos segundos bueno, no genial ok, tremendo cheese, no nos llevamos el récord listo, he vuelto o no se me olvidó que tenía cargando el power bank popular, minigame 2 let's go ah, el payaso del turno tenemos a Don Comedia no llega? no, no llega no, no llega pam 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 no, no llega no llega No es mal minijugado ... ... ... ¡Vamos! Un pequeño error ... será el sufrimiento eterno ¿Tengo que más a la derecha había algo? ... ... ... ... ... ... ... ... por favor que el diferente esta aca justo tenia que ser el tercero justo tenia que ser el tercero esta regalada todavia de una de una a nivel separado bueno por ahora me dio una vida no era mas nivel dale tu genial dale tu genial nos llevamos record Ricardo Ricardo nos llevamos a ser Ricardo nivel 12 dale dale guacho dale dale vámonos no le tengo miedo a la muerte bueno si un poco si me tuve que frenar un poco si ee se va a llevar su corazón ¡Vamos! Hot Hampton Mines Hecho por Shadow Nude ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido nomás, rápido! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ah! ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡Uy, pensé que me había caído! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ay, qué robo! Justo por abajo había un power-up Voy por él ¡No te vas a caer! ¡No te caíste! Se lo dije Y no se cayó Ok, ahí tuería Tengo que tomar otra tuería para poder ganar ¡Dame moneditas, dame moneditas! Adivinó, necesito el P-Switch ¡Aaah! Me pregunté, ¿para qué reset? No No No, porque siento que este Koopa Link es el más inofensivo de todos ¡Casi me mata! Yo burlándome Yo creo que es para abajo Ok ¿Hay algo acá? ¿Qué lo diseño? Ah, está bonito el nivel Oye Mario Time A ver, cuando te aburras Mario Maker 2, ¿qué subirás? I don't know No lo sé No lo sé Quizás si tengo otra consola El juego que esté ahí No sé Si tengo una Xbox O un Gears of War Si tengo una Play O un Wood of War USA Va para allá Por un momento pensé que lo había jugado Se cayó justo Su escalera ¿Era por allá arriba? Ah, había una tubería Eso explica muchas cosas Uy Llamé a la victoria Listo Ya no más problemas En verdad, sí Confié 100% en el topo Cuánta velocidad No, tenía que saltar alto Ah, ya me acordé Este es el final Este es el final Este es el final Modo Pirran Modo Pirran Genial Ah, vámonos Vámonos Nivel 15 No me vas a hacer perder En el último nivel Por favor Modo Experto 3-5 Roy Bullet It's a Gamer Es un Gamer A ver Muere El juego con todo Ah Uh Llegó No está muy bonito El sistema de batalla La patineta Se va a esconder Toma Toma Ah Se alcanza a esconder Momento Listo Ok No he sacado más vidas con los cañones ¿Por qué no he metido más vidas con los cañones? Porque estamos en modo Spirran Loco Estamos en modo Spirran El Spirran Eh, nivel Reguleque Ok, nivel 16 Vamo 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 No A ver A ver qué pasa Ok Midnight Bullets 20 segundos Hay que conseguir 100 monedas Por favor Dime Le decía que hay 100 Eso significa que No 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 Dale, loco, dale Nivel superado Nivel superado, genial, buen Spear, loco, guillazo Guillazo, loco Y como esto es un mod express, mira Grabamos rápido, 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 grabamos Listo, fuera, fuera, fuera Subtitulado por Jnkoil